Hola como estas. Soy Ale. Y hoy te explicaré como hago este subgénero de la música electrónica. El Deep House. El Deep House es un subgénero del house originado en los años 1600, pam, pam, pam. Nah es broma jaja, se originó en 1980 en Estados Unidos, donde inicialmente se combinaron elementos de Chicago House con el jazz funk de los años 1980, y con toques del soul music. La duración de las canciones varía entre 6 y 10 minutos, una duración muy larga, mientras más dure el track será más Deep House. Jejeje. Con tempos usualmente en el rango de 120 a 125 bpm. Este estilo de la música house está caracterizado por tener un sonido suave, sensual, cálido envolvente y bailable a la vez. Igualmente cuenta con efectos ambientales como reverb y delay. De la influencia del jazz y del soul se percibe el uso de acordes más allá de las triadas, incorporando acordes de séptima, novena, suspendidos, alteraciones, vocal chops y bla bla bla, etc. Este estilo de música house ofrece una mayor sensación acústica. A lo largo de los años el Deep House ha ganado popularidad según Beatport, siendo uno de los géneros más vendidos. Entonces comencemos. Primero pondré el tempo en 120 bpm. Luego buscaré un kick que me agrade, lo buscaré en el pack que viene en el FL Studio, al igual que los hi-hats, claps y snares. Por cierto, esta información la saqué de Wikipedia, xdxd. Ok, una vez que elijan el kick, los hi-hats, los claps, y el snare, pondré el kick así, los hi-hats así, los claps así, y los snares así, de acuerdo. Baby. Solo queda ordenarlos así, porque creo que así es lo más sano. Jeje. No pregunten, solo obedezcan. Por cierto en el vídeo no se escucha el audio normal. Así que solo vean como ordeno todo y les mostraré el resultado final. Así que pondré una canción bien chula de fondo pa' que no se aburran, xd. Luego voy a buscar una guitarrita muy cool, unos vocal chops muy cool, si con un sintetizador utilizaré un bajo bien cool. Wow, wow, wow. ¿Qué pasó con mi playlist? Bueno, no sé, espero que no hayan sido los aliens. ¡Gracias! 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 Es muy fácil y sencillo, si de verdad quieres aprender pues ve a una escuela, xd xd! jajaja! Ya, pero, en conclusión. Para hacer Deep House, el kick debe sonar algo así. Juega con los Open Hi Hats y Close Hi Hats, crea secuencias locas e innovadoras. El clap siempre va ordenado en el pentagrama así, blanca, negra, blanca, negra, en un compás es 4x4, y el drop tiene que durar el doble del tiempo de lo que dura el intro, xd. ¡Gracias por ver el tutorial hasta acá! Casi lo olvidaba. Mostrarles el resultado final del proyecto. Ya va, que el intro dura demasiado. Por eso adelantaré la canción al breakdown. Para luego escuchar el drop. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.